qué onda y bienvenidos nuevamente a un episodio más de runescapes algunas personas me estaban preguntando que dónde estaba y bueno pues me fui de vacaciones un ratito porque fue mi cumpleaños así es que las personas que me leyeron en facebook en la fanpage me mandaron las felicitaciones muchas gracias a todos y también algunos están viendo la nueva interfaz que estoy utilizando que también le doy las gracias a las personas que me apoyaron con algunas de las habilidades me mandaron imágenes de sus barras y yo lo estoy acomodando conforme me vaya acomodando verdad así es que bueno fue mi cumpleaños les digo me perdí un tiempo que fueron creo que seis días y no me recuerdo estuve tirado en algún puente porque terminé muy mal después de embriagarme en un bar pero mi personaje estuvo súper ultra mega feliz porque estuvo descansando en su casa feliz contenta miren está todo dar porque la ha estado exigiendo mucho en los entrenamientos y justamente va a entrenar más porque vamos a conocer a estas nuevas criaturas que fueron soltadas para noviembre que son los weavers los weavers son una clase de tagong por así decirlo los cuales estarán en el sur de la magnetita de port sanim justamente en esta cueva que es la asgarnian ice dungeon y cerca de aquí vamos a poder encontrar al slayer master que por todo el mes de noviembre se transformó verdad que estoy hablando del raptor el raptor es un héroe que ha estado en la historia de runescape y hizo su aparición también en uno de los vídeos de invasión troll el raptor aparece ahí comenten los y lo recuerdan también aparece haciendo slayer task random matando dragones sintiéndose el fuerte y ahora es un slayer master el cual le vas a poder pedir un slayer task por día así es funciona casi idéntico a lo que es el report task pero bueno a través de todo noviembre van a soltar nuevos monstruos el primero es este el hueva el segundo va a ser un camello pero bueno cada uno de estas criaturas nuevas las voy a ir viendo obviamente como me vayan saliendo las vamos a ir a visitar para que vean cómo es y cada una de estas criaturas va a soltar nuevos objetos el weaver de momento tiene un crossbow de nivel 85 que se grada pero que con el tiempo o más bien en el combate y a través del tiempo va a ser yo creo que bueno más bien tiene un efecto especial ya lo iremos viendo después pero de momento mi personaje va a ir a entrenar otra de las cosas también que les quería comentar es que estas criaturas van a poder soltar un pedazo de llave para abrir este cofre y según el raptor dice que hay muy buenas cosas god stuff entonces no hay que dudarlo de él pero también completando las slayers vamos a poder este desbloquear creo yo algo cosmético vamos a ver si lo encuentro hasta acá abajo que debe de en teoría debe de estar hasta acá abajo ahora no este es del conde y el logo y una bueno no sé dónde está y no quiero que ver a mi mona así este ok pero algo una armadura cosmética que se va a ver yo creo que muy 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 padre también otra de las cosas que incorporaron fueron los caramelos que se están vendiendo un creo que relativamente bien como todos los objetos que se venden este decisión y entre ellos puedes ganar algunos premios de halloween que en este caso el que más vale la pena yo creo que es el pumpkin pumpkin crow companion pet que es un pet técnicamente son este espantapájaros o así lo conozco yo y te va a estar siguiendo como este pet que tenemos aquí y yo de momento creo que no lo tengo y ya se me va a morir mi pollo que tengo acá atrás a ver poquito come 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 eso bueno ya lo tengo pero luego se los muestro otra de las cosas bueno pues aquí podemos ver este son máscaras en también nuevos este cosas cosméticas como el pumpkin launcher de dos manos en el carro mal que es este para un arma de una mano o bueno más bien para los maus brown staff que obviamente es para la magia entre otras cosillas padres como está este este me gustó netflix que emana murciélagos ustedes lo pueden ver aquí son unas cosillas negras y apenas y se ven verdad y que otra cosa bueno pues estamos este felices porque hemos llegado a los mil suscriptores muchas felicidades muchas gracias un abrazo a todos bien ustedes me mandan el abrazo a mí de mi cumpleaños y yo les mando un abrazo por haberse suscrito al canal y estarme siguiendo un personaje está súper feliz y todavía no sé qué voy a hacer para el especial pero también ahí lo estoy planeando en mi cabeza y como les digo vamos a entrenar por lo cual yo creo que después de subir este vídeo vamos a estar en el stream directito para subir a nivel 96 en es la yertas y visitar a los web así es que acompáñame una vez que haya subido este vídeo y de momento ha sido todo esperando que te haya gustado esta información básica y nos vemos en la que sigue chaito